Luego al resto, pongo fa, sol, la, cuatro, tres, dos, fa con el do, sol con el tres, la con el cuatro y el do con el uno. Y hago do, do, sol, sol, la, la, sol, fa, fa, paso el dedo, pido el mi con el tres, mi, y a la vez ya coloco el rey y el do, mi, mi, re, re, do. Paso, bajo los dedos y hago sol, sol, tres, tres, fa, fa, dos, dos, paso los dedos, mi, mi, tres, tres, re, dos. Bajo los dedos, sol, sol, fa, fa, paso el dedo, tres, mi, mi, re. Y para acabar, el de a capo, do, do, sol, sol, uno, uno, tres, tres, la, la, cuatro, cuatro, sol, tres, fa, fa, paso el dedo, mi, mi, re, re. En la izquierda lo mismo, pero con un dedo un número más alto siempre.